Son trabajadores como nosotros y les pido respeto al trabajo que hacen cada uno de los comunicadores y de los periodistas que están aquí. Ahora va a hablar de la cosa de los otros hombres. Gracias por estar aquí hoy. Yo sé que no estoy sola. Yo sé que estoy con todas las madres de Venezuela. Yo sé que estoy con todas las madres de Venezuela.